¡Argaron! Agrupadas las competidoras, van a la punta el número 5 con pequeñas ventajas sobre el 2 que viene pegada a los palos. Abierta viene rápido el número 12, cerca está el 9, cerca avanza el 11, cerca el 10, se formaliza la competencia con el número 5 en la punta de la carrera. Cuerpo escaso de ventajas sobre 10 y 11 que van a paridas en segundo lugar por dentro, cerca el número 2, cerca avanza el número 9, más abierta viene el 12. Están las participantes recorriendo los 800, adelante el 5, cuerpo y medio de ventaja sobre el 10, al pesco, eso por dentro el 2, más abierta viene avanzando el número 11, más abierta el 12 a la recta final. Pegadita a los palos, el número 5 intenta la disparada, estira 3, cuerpo de ventaja sobre el 2, abierta medio cuerpo está el número 10, más atrás viene el 9, por fuera lo hace el número 12, busca hacia afuera el 3, faltando ahora 400 metros para el disco, siempre el 5 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, más atrás avanza el 10, luego viene avanzando el número 9 desde el fondo el 13 y más abierta viene el 7, faltando ahora 200 metros para el disco, va dominando el número 2, 2, seguida de 5, luego por dentro avanza el 4, abierta el 10, más atrás el 9, faltando 100 metros para el disco. Número 2 va ampliando ventaja sobre 4 que por fuera va al segundo lugar y van a cruzar el disco, 2, 4 y 10 en los 3 primeros puestos. Número 2 va ampliando ventaja sobre 4 que por fuera va al segundo lugar y van a cruzar el disco.